Como decía la convocatoria de esta rueda de prensa, vamos a presentar a la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Jaén. Y también está con nosotros, para esta presentación, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas. Y la candidata se llama Ana Manuela Jiménez. Y a mí ya me conocéis, ya sabéis. Bien, quería decir que nos sentimos satisfechos porque ya hacía tiempo, en otra ocasión ya ha habido una persona de Linares que ha encabezado la candidatura provincial al Congreso de los Diputados. Pero que también, bueno, pues en esta ocasión también nos sentimos muy satisfechos porque es candidata de Linares. Pero eso solo no es un mérito de ella. No es ningún fichaje estrella. Ha sido elegida democráticamente en un proceso de confluencia que al final hemos también acordado democráticamente, que se llame unidad popular. Ha sido un proceso en el que hasta el último momento hemos negociado que todas las fuerzas políticas que están a la izquierda del PSOE o a la izquierda de la socialdemocracia estuvieran presentes en esta convergencia, en esta confluencia. Y también personas a título individual que son de izquierda y que comparten nuestras ideas en nuestro programa. Nos presentamos a estas elecciones con un programa rupturista, de izquierda, feminista, republicano, laico, que está por la igualdad social. Que no decimos a cada uno y a cada uno de los electores lo que quieren oír para que nos voten, sino que defendemos lo que creemos que es justo y lo que va a constituir un nuevo país. Es un proceso para constituir un nuevo país. Ana Manuela es quien va a defender este programa y esta política. Es joven, como decía antes, pero tiene experiencia en la actividad política. Y tampoco es nueva en el sentido… Es nueva porque es joven, pero no es nueva en el sentido de defender lo que ahora se denomina las nuevas formas de hacer política. Nosotros seguimos pensando que la política, la defensa de los derechos humanos, de la igualdad social, de la igualdad de hombres y mujeres, no es nuevo. Ya hace tiempo que venimos defendiéndolo. Ana Manuela milita en las juventudes comunistas y pertenece a la Asamblea de las Marchas por la Dignidad. Es feminista y ha sido responsable de lucha contra el patriarcado en Andalucía, que es una responsabilidad que llevan dentro de las juventudes comunistas. Y es una candidata que va a convencer al electorado con propuestas, con un programa de izquierdas, como me refería anteriormente. Defendemos la paz, el feminismo, la igualdad también de las opciones sexuales, las personas que tienen una opción sexual diferente o distinta y lo que se denomina otro tipo de opciones sexuales, también lo defendemos. Y, como digo, también un programa que sigue la defensa de las mismas políticas. Incido mucho en esto porque ahora parece que es que lo de la nueva política y las nuevas caras es algo que parece que han descubierto América. Y esto no es así. Los derechos humanos, la justicia social no son nuevos y no es nada nuevo que hay que defender, sino que hay que seguir defendiéndolo. Por nuestra parte, en Linares, y ya para terminar, hemos aprobado un plan de trabajo por unanimidad. La asamblea que celebramos el pasado 14 de este mes, 14 de noviembre, este sábado pasado, que se divide en dos partes, una parte organizativa y otra parte, digamos, de análisis político, en el que señala la importancia que tienen las elecciones generales, que a veces la ciudadanía las ve más distantes porque no son tan cercanas quizá como las municipales, los candidatos y candidatas son más lejanos y piensan a veces, creemos que equivocadamente o el sistema les hace pensar equivocadamente, que la política que se decide en el Congreso de los Diputados es más lejana y luego resulta que influye directamente en la situación de Linares o de cualquier pueblo de la provincia o de cualquier ciudad de Andalucía o de España. Entonces, como digo, señalamos la importancia de estas elecciones, también ahora que parece que el debate político se da en los platos de televisión y que también hay una posición que parece que los candidatos y candidatas tienen que seducir y no convencer. Nuestros candidatos y candidatas van a convencer, como digo, con ese programa que hemos elaborado también democráticamente y también para desarrollar estas tareas de la campaña en Linares y el calendario, que es la segunda parte del plan de trabajo, pues hay esta tarde una reunión de la Comisión Electoral para desarrollar y preparar las tareas con el entusiasmo que nos caracteriza siempre que nos presentamos a unas elecciones y con la colaboración de nuestros afiliados y afiliadas, simpatizantes, de manera altruista, un trabajo voluntario que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros de Isquera Unida hemos pretendido en primer momento, tras las elecciones locales y municipales de mayo de este año, en el que vimos que la confluencia con otras organizaciones ha tenido unos resultados magníficos en aquellos lugares nos hemos presentado de la mano y hemos presentado un proyecto de unidad popular. Podemos hablar del caso de Madrid, hablar del caso de Santiago, hablar del caso de Zaragoza, en el que nosotros, como parte integrante de ese tipo de movimientos sociales y de confluencia, hemos participado de una manera activa y consideramos que era el momento de darle a la ciudadanía una opción para poder presentar a las próximas elecciones estatales en un modelo en el que lo que hacemos es simplemente trasladar lo que la gente demanda en la calle, que vayamos unidos a aquellas organizaciones políticas que estamos a la izquierda, a la socialdemocracia, y que estamos con una opción política clara de izquierda, queremos frenar el bipartidismo y cambiar unas políticas orientadas a la gente y no a los intereses de la banca y del gran capital. Por lo tanto, Esquia Unida apostó firmemente, de primera hora, aquí en la provincia, a principios de verano, por iniciar un proceso de convergencia y de unidad popular en el que colaboramos y participamos e hicimos varias reuniones y asambleas informativas, en el que hacíamos un llamamiento para que participase y se uniesen aquellas organizaciones que también coincidíamos en que deberíamos de ir de la mano para las próximas elecciones generales. Creo que, bueno, creo, puedo afirmar tranquilamente con rotundidad el hecho de que somos la única organización en el proyecto de unidad popular que se va a presentar a las próximas elecciones con un proceso de primaria abierto y democrático a toda la ciudadanía. Es decir, cualquier persona, no solamente militante ni simpatizante, ha podido participar a la hora incluso de presentarse como candidatura y después para las votaciones en primaria. Eso indica muchísimo nuestro perfil democrático de forma interna y nuestra apuesta clara por no ser en ningún momento una organización que controlase, en este caso, el proyecto de unidad popular, sino que hemos participado como más y hemos hecho un llamamiento a nuestra militancia para que entendiese que el proyecto es mucho más amplio y más ambicioso que simplemente las anteriores elecciones que nos hemos presentado con nuestra marca de Izquierda Unida. Estamos muy orgullosos y satisfechos en cuanto a los resultados porque la candidata elegida para encabezar la lista del Congreso, Ana Manuela Jiménez, reúne perfectamente el perfil de persona que debe de trasladar las demandas de la calle a las instituciones. Una compañera que ha participado activamente en las marchas por la dignidad, responsable andaluza, ha participado activamente en cualquier contexto de lucha en la calle defendiendo, pues lógicamente, los intereses de las trabajadoras y contra los desmanes de este Gobierno del PP y del PSOE que está acabando con el Estado de Bienestar, así lo suelen llamar estos grupos. Nosotros consideramos que es el momento, ahora mismo, en el que estamos que necesitamos que toda la ciudadanía apueste por una forma de gobernar distinta a la que se está desarrollando, en el que, lógicamente, como he dicho anteriormente, los intereses deben ser los de la gente para la gente. En ningún momento deben de caer otra vez en el rol de entender que en las próximas elecciones la opción está solamente en esta fuerza que apuestan claramente y únicamente por el centro. Aquí se está viendo como si fuese un partido de fútbol en el que todos aspiran a ser iniestas, todos aspiran a ser el centro del campo y tanto PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos solamente quieren aspirar a recoger el voto de centro. Nosotros lo decimos claramente, somos la izquierda rupturista y apostamos por defender los intereses de la izquierda y los intereses de la gente que lo está pasando mal. No apostamos por defender unos intereses, no intereses, una situación de beneficio que estamos viendo que los que más tienen siguen teniendo más y las posesiones se están agrandando en cuanto a las inversiones de los que más tenían. Es decir, nosotros en esta situación de crisis de estafa que estamos viviendo hace ya bastantes años, hemos podido valorar y es evidente por toda la ciudadanía que aquellas instituciones y aquellos grupos de inversión, aquellas empresas del IBEX 35 que han participado en la desmantelación del sistema de bienestar, de lo público y lo gratuito, están teniendo mucho mayor beneficio y que la carga de la crisis de estafa la está pagando el ciudadano de calle, la clase trabajadora, que cada vez tiene menos y cada vez le cuesta más acceder a los recursos públicos de este país. Por lo tanto, consideramos que era el momento de cambiar nuestra postura, no es que no la hayamos hecho, es que unida llevamos nuestro ADN, la convergencia, la confluencia y por el hecho de cambiar o poner la marca Unidad Popular dentro del espectro político, no significa que en ningún momento nosotros vayamos a cambiar ni modificar nuestro ideario político, sino que simplemente nos presentamos como Unidad Popular, que precisamente es uno de los términos que más hemos usado desde el principio de nuestra organización. Entendíamos que la convergencia y la confluencia con aquellas organizaciones era necesario, no ha sido por nuestra parte el problema, nosotros hemos hablado siempre de cuestiones programáticas, siempre hemos hablado de que lo importante es un programa cercano a la gente y apostar por unas políticas rosturistas, mientras que otras organizaciones han apostado simplemente por personas, el cambio de estampita y el cambio de personaje y de fichaje que pueda crear una política de marketing sobre las personas, pero no sobre el programa y sobre la sociedad. Nosotros consideramos que podemos estar muy orgullosos en cuanto a la lista que se ha conseguido entre las primarias, respetando lógicamente los resultados de las primarias que se celebraron de Unidad Popular anteriormente, ahora en común, aquí en la provincia. Vamos a hacer una campaña, digamos, difícil, como se va a hacer aquí en la provincia de Jaén, sabéis perfectamente que va a ser durante la época de la aceituna, pero algo así va a demostrar nuestra militancia y los simpatizantes que nos vamos a volcar a la hora de trasladar nuestro programa político a cada casa y en cada rincón de la provincia. Nosotros tenemos un perfil, lógicamente, queremos acabar con esa indefensión que tiene la provincia de Jaén durante muchísimos años, en la que Jaén precisamente es el vagón de cola de todo el Estado. Aquí no hay política de inversiones, sabéis perfectamente que la última tasa de paro que se publicó, somos la segunda provincia con mayor tasa de paro de todo el Estado, con un 35% de paro en nuestra provincia. Tenemos una tasa de paro superior al 55% en paro juvenil en nuestra provincia. Tenemos la pensión media más baja de toda Andalucía y, lógicamente, ni el Gobierno del PP ni el Gobierno del PSOE en la Junta está haciendo absolutamente nada. La política de inversiones está haciendo que la provincia esté sucumbida en un páramo industrial en el que aquí perfectamente en Linares se puede ver como el abandono por parte de la Junta y del Estado es visible y no están haciendo política de inversión para reiniciar un proceso de industrialización en esta localidad, que no solamente compete a Linares, sino a todas estas comarcas como la Carolina y Bailén, el cual era un ejemplo de desarrollo industrial no hace muchos años y ahora está sucumbida en un paro tremendo que está acabando con la esperanza y el futuro de muchos jóvenes que solamente aspiran a irse de esta provincia y de sus localidades para poder tener un porvenir. Consideramos que no podemos permitir más veces, en más ocasiones, que la ciudadanía jimnese pueda sucumbir en un error otra vez de elegir a esta fuerza mayoritaria del bipartidismo, que solamente aprovechan la provincia de Jaén para venir y vender lo que es el oro líquido, el mar de olivos, la fuerza de nuestra tierra, nuestros trabajadores, pero después no hacen ningún tipo de inversión. Y como ejemplo lo pongo muy claro, ahí están los parlamentarios o los del Congreso de Diputados elegidos por Jaén, que son los que menos actividad política han hecho en la última legislatura. El ejemplo tenemos el del PP y el PSOE, no son datos de Izquierda Unida, son datos del propio Congreso, en lo que no hacen ningún tipo de preguntas, ni participan en comisiones, ni hacen ninguna labor por nuestra provincia, porque ser congresista, estar en el Congreso de Diputados en el Senado, conlleva representar un territorio que es el que le ha elegido. Nosotros establecemos unos parámetros a la hora de apoyar a los candidatos y candidatas de nuestra provincia, en el que consideramos y creemos que van a hacer una labor no solamente en las instituciones, en el lugar donde tengan que realizar este trabajo, sino en nuestra provincia, de recoger todas esas denuncias sociales, todas esas necesidades que se ven en nuestra provincia y trasladarlas al Parlamento, al Congreso o al Senado. Por lo tanto, vamos con un diseño político distinto a los demás, en el que lo importante es lo que demanda la sociedad. Y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Yo, sin más, voy a pasar la palabra a nuestra candidata, Ana Manuela Jiménez, que va a ser la que va a desarrollar la labor política y consideramos que va a hacer un estupendo papel allá en el Congreso de Diputados, porque va a conseguir lo que en otras ocasiones no ha podido Izquierda Unida, pero que ahora nos encontramos en una situación bastante buena de confianza con la ciudadanía y que va a defender los intereses de los que menos tienen, que es lo que nosotros defendemos. Como apuntaba yo directamente, pues, quería hablaros ya de las propuestas que se van a llevar, ¿no?, tanto a nivel programático, a nivel general y también provincial. Como bien apuntaba Selena y Francis, principalmente, además de mi candidatura, el programa tiene un carácter sobre todo feminista y también ecologista, ¿no? Principalmente creemos que el feminismo tiene que ser la base y el cambio de la sociedad ahora mismo, ¿no? Hacíamos una repulsa el pasado 7 de noviembre en contra de la violencia machista en Madrid y es una muestra de que está habiendo una concienciación y, bueno, la sociedad está despertando ante la lacra social que es la violencia de género, ¿no? Entonces, Izquierda Unida, como planteamos, siempre ha hecho una apuesta por el feminismo, pero una vez más nos damos cuenta que las mujeres no están respaldadas por esto. Por tanto, necesitamos de una educación feminista para tener una sociedad igualitaria. Esa base es principalmente nuestro eje. Además, cuando presentábamos esta candidatura en el proceso de primaria, sí que veíamos además que, bueno, yo he sido candidata y encabezo la lista al Congreso, pero también nuestras compañeras que, bueno, pues salieron elegidas para el Senado, ¿no? Y nos planteamos y veíamos que al final las mujeres en un espacio político donde nunca habíamos tenido voz y habíamos sido, además, invisibilizadas, nos dábamos cuenta que estábamos teniendo una apertura en este espacio político donde es tan difícil combatir contra el machismo y los espacios políticos muy masculinizados. Entonces, principalmente, nuestras apuestas, además, va a ser la lucha en contra de la violencia de género. Además, las mujeres también sufrimos la brecha salarial, pues, vamos, cobramos menos por el mismo trabajo que realizan los hombres y las instituciones. Además, también ejercen esa violencia en contra de las mujeres porque permiten y establecen y permiten los recortes en políticas de igualdad y no nos sentimos protegidas en esta sociedad. Bien, también queríamos hacer las propuestas, pues, a ser una mujer joven, también la defensa de la juventud, porque, como bien señalaba Francis, Jaén ha perdido muchísima población y a reflejo de esas políticas de la derecha que no invierten ni plantean soluciones para que la juventud tenga empleo. Sufrimos el exilio económico. ¿Cuántas personas? Bueno, pues, conocemos gente que está fuera, fuera de Linares, fuera de Jaén o incluso fuera de España, ¿no? Sufrimos ese exilio económico y la única respuesta que nos ofrecen son migajas, planes de empleo temporales con trabajos precarios y no podemos seguir, bueno, ni podemos emanciparnos y nos vemos abocados a estar lejos de nuestras familias y de nuestros hogares, ¿no? Entonces, creemos que el tema del empleo y reflejo de ello es la pérdida de población que ha tenido Jaén, es una de las principales soluciones que hay que ponerle a nuestra provincia. Bien, cuando hablaba, pues, bueno, de las cosas generales que va a llevar esta candidatura y unidad popular, ¿no?, como bien señalaba Francis también, siempre hacia la izquierda, luchando por las desigualdades sociales, ¿no?, porque es una candidatura de izquierda por lo que plantea medidas de urgencia sociales, como, por ejemplo, estamos viviendo la tragedia de los desahucios. Los desahucios hay que pararlos, hay gente a la que se le están robando sus casas y tener una vivienda es un derecho fundamental. Por tanto, apostamos también por eso. Como señalaba Selena, se aprobó ayer mismo la moción en contra de los desahucios en Linares. Creo que es un avance en estas políticas sociales. Además, también se va a trabajar por la derogación del ALONCE y del 3 más 2, es decir, la ley IBER, y por una educación pública y, además, la ICA. Bien, respecto a las propuestas concretas, porque, como sabéis, pues, como señalaba antes, Jaén, pues, lo que más sufre es el desempleo y, bueno, los trabajadores del campo, ¿no?, necesitan soluciones, necesitan que se le arregle, además, la infraestructura, la ayuda al campo. También vamos a apostar por esto, ¿no? Se necesita el arreglo de los caminos rurales, de las carreteras. Apostamos también por el cultivo del olivo, que sea ecológico. Y, además, una forma de generar empleo es también que el envasado, el etiquetado, el transporte del aceite, que no solo aquí se produzca el producto en sí, el zumo del olivo, ¿no?, que también todo y todas las riquezas se quede en Jaén y esto produzca, genere trabajo y mejore la economía de la provincia. Esto es muy importante. Además, como sabéis, pues, Jaén tiene una riqueza interior muy importante y esto es una forma de explotarlo y apostar por las propias cualidades que tiene la provincia también.